Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento Y bienvenidos de nuevo a Minecraft Oh sí, segundo día y como podrán ver decidí usar la webcam Porque si usaba la cámara normal con la que suelo grabar en esta parte, en la parte de acá No me alcanzaría tanto tiempo, así que quizá luego se traba cuando estoy a meditación Pero total, sí puedo, ¿no? ¡Ya tengo una granja! Ya tengo una granja también de acá Tengo una cama y puedo brincar en ella Bueno, algo, tengo acá, tengo acá estas cosas que... Vaya, los tronos son bien fuertes Tengo estas cosas que son alga y cuando lo hago acá puedo crear algo que me ayuda para esta cosa Y ya saben estas cosas, también tengo estas cosas Falta construir más cosas y me la he pasado cavando ahí Y estos son Mimi y Mumu ¡Ja, ja, ja! Qué nombres tan creativos, ¿verdad? Pero sí, hola, no sé si se mueren o no, si no las alimento, pero ya tengo comida Y también estaba checando unas cosas Como que por aquí había un templo hundido, aunque ya no lo he visto por aquí Ha de estar por ahí Y bueno, sí, a grandes rasgos eso me la he pasado haciendo Y esto... ¿Esto no estaba antes? Ok, ok Uy, pero ya vi que hay Ok, ok Será importante ¿Pero para dónde está? Soy yo, ahora tengo un pescado ¡Ja, ja, ja! ¡Nuevo día! ¿Hoy qué haremos? No tengo la más remota idea, pero me la he pasado en esa mina Y ahorita acabo de escudir esta cosa secreta Ahí está, ahí está esa cosa Creo que aún no estoy listo, pero en algún momento saldremos de este lugar Yo planteé esos árboles Y lograremos ver más allá del mundo Oh, sí Pero en lo que... En esta isla será mi casa Aquí vi hierro Ahí carbón Y estas cosas, ok Esto requiere de habilidades increíbles de ser A ver, aquí está esta cosa Y ahí está eso, ok Ya, 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 ya Quiero saber cómo hacerle Quiero saber No sé cómo hacerle No sé cómo hacerle No sé cómo hacerle Pues acabar, se ha dicho, supongo Nada como la vida calmada de Minecraft En cualquier momento voy a enfrentar al dragón Ender Oh, sí Y dale con esto Aún no me acostumbro a estos controles tan rudimentarios No sé cómo hacer esto ¡Ja, ja, ja! Llevo media hora Estoy haciendo estupidez Es lo más seguro Que esté haciendo una estupidez Y no me dé cuenta A ver Uno, dos, tres ¡Ja, ja, ja! Lo encontré Bien, ahora cómo no mataron en el proceso Vientos, Daniel Ahora tené esto acá Tené esto Acá Y aquí está Mi precioso Cole ¿Cómo se llame esto? Oh, sí Todo es más calmado una vez que pasas la primera noche Que no sé qué hacer ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no sé si es triste o bonito Pero a ver ¿Qué haces tú ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo rayos? ¿Te metiste? ¿Qué? Ahí Ah, sí Tengo un acuario ¿Por qué tengo peces? Ah, eso explica por qué murió el otro Creo que lo estaba queriendo mandar Ah, bueno Ese vendedor es un tacaño Porque me vende puras cosas caras Bup 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 Y así va creciendo el planteo de Daniel Chávez Oh, sí Ahora vamos por ese hierro Que encontré Y no sé cómo adquirir ¿Cómo saldré si ya se hace de noche? No, espérate Ya no me agradó el plan ¡Ah! Oh, gracias Maldita oveja Siempre en mi spa Really Really, oveja ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Sí! ¿Por qué siento que esa cosa está abajo de mí? Y en cualquier momento va a aparecer Y me va a matar No, ¿por qué la pala, Daniel? Uy, pero miren qué es eso Bien, muy bien Y este señor Podía matarlo Y comerme a sus ovejas Pero no lo haré Otro episodio más En la isla ¡Cute! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿De dónde saliste tú? Estoy en una fucking isla ¿Dónde voy a conseguir hielo Para su fucking isla? Exacto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Métase! Iba a decir que no he encontrado ningún monstruo Pero ya me acordé por qué Y porque también aquí no creo que aparezca Un fucking monstruo en estas partes Pero Listo Ahí está Su propia tienda Esto no es para nada un secuestro Tómenlo más como Exacto, bien Nos vamos entendiendo Y una puerta Aquí No Aquí Ok, ahí, ahí Está perfecta la puerta Tú me odias, ¿verdad, Dios? Acá, acá Aquí Y aquí Ya, ya, ya Feliz Usted cállese, Mumu Bueno, ¿qué más hay en esta isla? ¿Qué más hay en esta fucking isla? Aparte de excepción y más ovejas ¿Cómo hacer un bote? A ver, vamos a ver cómo hacer un bote Porque ya estoy harto de solo esto Ya, Martín, cállate Estoy talando No te voy a dejar salir Ah, sí También hice este árbol de acá ¿Soy yo? O más bien esto se está haciendo Porque se está derritiendo mi propia isla Oh, sí La gente siempre tan Amistosa Tan Aléjate de mí ¿Me estás dando miedo? Aléjate Que te alejes Aléjate Vuelve al mar Al mar es tu hogar El mar Vuelve al mar, sirenita Al mar Al mar Gracias Oh, sí Los aldeanos son tan amigables Qué hermoso es todo esto ¿De dónde conseguí esa alga? Pues aquí Estoy rodeado de alga por donde quiera Este árbol le llamaré el árbol de la plenitud Porque es un árbol y me da plenitud Oh, sí Sí, yo lo sé, Mumu Hay otra vaca ahí No friegues Es un caballo Es un pondi salvaje Hay dos Tengo dos caballos Y no sé cómo Qué hacer Cállate, Martín Sigue, sigue Le voy a dar a tus cabras Llamas A ver, ¿cómo se hace? A ver, necesito saber ¿Cómo se hace un barco ahora hoy en día? A ver Acabando mi casa Necesitamos acabar esta casa Porque no me organizo en nada En nada Creo que lo debo de poner aquí, ¿no? ¿O no? Lo pondré aquí Pero aún no sé Qué hace esta cosa ¡Ey, Martín! Tengo comida ¿Tienes hambre, Martín? ¿Tienes hambre? Yo sé que tienes hambre Ten 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 Sí, tú Ok No lo tengas No lo tengas Tú te pierdes este gourmet Así Bien bonito ¡Ah! Qué bonito Siento que estoy progresando En serio ¿Cómo llegaron ustedes dos? No No entiendo No entiendo ¿Cuál es? No me quejaré Simplemente seguiré ¿Qué? ¿De dónde salieron esos peces? ¡Qué genial! Ya saben Vengo de aztecas Pero vengo de sangre azteca Nosotros cazábamos peces Así ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Ok, den más agua Uy, no sabía que eran especiales Ches, pececitos Ya están aquí Serán mi comida en algún futuro Pero ahorita ¿Dónde están más peces? ¿Dónde están más peces? Y dale ¿Saben? Eso soye relativamente mal No, no ¡No! Todo lo que quiero se muere Tú, métete 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 No te voy a perder, Larry Larry, en verdad eres medio estúpido, ¿verdad? Ok, ok, ok Ya, ya capté, ya capté el mensaje Tu casita es muy chiquita Ya, ya capté Ten ahí más abajo Más profundo ¡Ay, güey! No me grites así Esto, esto, esto Vamos, maldita casa Es la primera vez que estoy haciendo una casa de Grava o como se llame esto ¡Cállate, Momo! ¡Momo! Bueno, ya está la primer pared de esta casa Ah, Daniel Chávez, Daniel Chávez Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Cute 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 Todo está bien Todo está bien Absolutamente bien No es que esté enojado Cállate, Momo Tengo problemas más Tengo problemas más grandes Qué silencio Cómo odio el silencio De Mike Cómo odio las puertas Cómo odio las Puertas Y, y da Debería quitar esto Ok, 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 ok Si, viene hacia mí Esta vez ¡No correré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinga! ¿Dónde está? Me mato Me mato Eso significa que sigo vivo ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí te di! ¡Soy como Shovel Knight! ¡Ven acá! ¡Cobarde! Eso me pasa Con permiso, señor Estoy usando esto Con permiso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué, qué cobarde me vi ¡Ay, miren una vaquita! ¡Qué bonito! Entonces ¿Qué estaba haciendo? Bueno, al menos ya parece casa Quizá debería haberla hecho un poquito más alta Pero, a ver Soy mercadólogo No arquitecto Si hubiera querido ser arquitecto Me hubiera estudiado esa cosa ¿No creen? Así que sí Viene siendo mi casa Es minimalista Pero estoy viviendo en una isla He llegado al punto de la locura Donde ya El miedo se convierte en amor ¿Qué? Mi casita Estoy haciendo mi casita Debería aquí también ponerle estas cositas A mi casita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me espanto el fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ah, pues sí! ¿Por qué no? Ahí está Así Esta parte Toda madera Che ¿Por qué? ¿Por qué se me hinchó? Así de simple Exacto Bien Bien Cool Cool, damn it Ya que estoy ahí Creo que no medí bien La dimensión de mi casa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Claro que sí la medí bien Solo que Sí, era pero espantado Así Nada más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Me tacharon de loco Pero yo los taché de más locos ¡Listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! ¡Listo! Mi casa ya está lista De aquí se ve así Le falta un par de cosillas Pero ya está Oh, sí Así Así inicia la casa de Daniel Chávez Oh, sí Y ahora Ya tengo también Un bote Y mi casco Y ahora ya tengo Un bote Oh, sí Sí, 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 sí Y También Tengo esta cosa El flindy steel Oh, sí Oh, sí Oh, sí No debería estar haciendo esto Cerca de una casa de madera Pero ¡Sí! Bueno, ya que se fue Ya que se fue Sin grato No me queda más que quemar esta cosa Martín Como si lo hubiera tratado yo mal ¡Ja! Algún día Mire de esta ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! Algún día Mire de esta casa ¡Hey! Nada mal Para el segundo episodio Ya tengo mi casa Ya tengo ganado O sea, ya puedo matarlos A todos ustedes Es más Y para que no estén tan solos ¡Ay! Mira un ovejito Tan bonito Y miren Para que no estén tan solos Les pongo acá estas cosas ¡Órale! Para que no digan que no protejo a mi ganado En el siguiente episodio Vamos a buscar en las siguientes islas Pero no sé a cuál es Islas Ir O sea Podría ir a esa Podría ir a esa 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 O podría buscar por fin tierra firme Que no sea un complejo de islas Porque sinceramente No se hace mucho ¡En una isla! Ahí es donde va a haber tierra firme Estoy más que seguro Pero aún no sé bien Pero bueno Esta es la parte Donde yo tengo que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres ¡Ah! ¡Legendario! Yo seguiré jugando esto Y hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!